Comunicar es una revista de acceso abierto totalmente gratuita, tanto para los lectores como para los autores, que solamente conserva los derechos de publicación de las obras, favoreciendo la reutilización y el autoarchivado de sus artículos en bases de datos, repositorios, directorios y sistemas de información internacionales. En este sentido, la revista cuenta con la licencia Creative Commons 3.0 de reconocimiento no comercial y se encuentra incluida en los directorios de acceso abierto más importantes, como lo son la DOAJ y la OpenDoor. Los autores que publican en Comunicar solo contribuyen económicamente con la publicación cuando tienen financiamiento para ello, adquiriendo un número de ejemplares impresos que promueven la difusión editorial. En Comunicar se apuesta fielmente en el acceso abierto, es decir, en el conocimiento compartido sin afán de lucro, en el acceso inmediato y sin restricciones de registro, suscripción o pago a todo el acervo científico de la publicación. De esta manera, cualquier persona interesada puede leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o enlazar los textos completos de los artículos científicos y usarlos con cualquier propósito legítimo, siempre que éste no sea con fines comerciales, para lo que se cuenta con una licencia Creative Commons de reconocimiento no comercial. La política de acceso abierto busca que todas las investigaciones publicadas en Comunicar tengan una mayor accesibilidad y, en definitiva, visibilidad e impacto en la comunidad internacional, pues los documentos que están disponibles libremente son más consultados y tienen más posibilidades de ser citados, lo que revierte directamente en el prestigio de los autores y de la publicación. Comunicar, además, es una publicación totalmente gratuita que no cobra a los autores por la publicación de sus artículos, a excepción de aquellos que cuenten con financiamiento para la difusión de las investigaciones, a los que se les pide la adquisición de templares impresos para contribuir con la máxima difusión y, por ende, al sostenimiento del proyecto editorial. Todos los autores que publican en Comunicar conservan su derecho de autor, preservando la editorial solo en los derechos patrimoniales de los originales para las versiones impresa y digitales. En este sentido, todas las obras publicadas en Comunicar permiten su copia, uso, difusión, transmisión y exposición pública, siempre que se cite correctamente la autoría y la fuente original de la publicación. Asimismo, no solo permite, sino que promueve e incentiva el autoarchivo y la redifusión de los trabajos en repositorios institucionales, temáticos, en páginas web personales en directorios, blogs, sistemas de información y demás plataformas de difusión. Las condiciones y políticas de autoarchivo y redifusión se encuentran indicadas en las bases de datos Sherpa, Romeo y Dulcinea. Comunicar es parte del directorio de revistas de acceso abierto, el DOAJ, del directorio de repositorios de acceso abierto, el Open Door y de la plataforma Open Access y revistas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Además, la publicación permite que sus artículos estén disponibles en repositorios confiables de terceros, bibliotecas de todo el mundo e indexaciones internacionales de prestigio, como la Web of Science de Thomson Reuters, la base de datos Scopus, el repositorio español de ciencia y tecnología, Recit, la red de revistas científicas de América Latina y el Caribe y España y Portugal, Redalic, el índice de referencias europea para las humanidades y las ciencias sociales y el más de medio millar de bases de datos internacionales, plataformas de evaluación de revistas, directorios selectivos, portales especializados y catálogos hemeriográficos de los cinco continentes. Esta política social abierta permite además la elegibilidad de los archivos y sus metadatos, proporcionando la interoperabilidad bajo el protocolo OI-PMH de Open Data y Código Abierto. Los archivos, tanto de las publicaciones completas como su segmentación por artículos, se encuentran disponibles en abierto en formatos HTML, XML, pero también en PDF, IPUP e ISU, lo que facilita la lectura de los mismos en cualquier dispositivo y plataforma informática. ¡Gracias!